hola amigos su amigo sandro magallón organización magallón los invito a toda mi gente que nos apoye tú que dices ser mi amigo que vas a los bailes y que quieres apoyarnos también nosotros queremos corresponderte regalándote el cd más reciente o una gorra como esta o una playera así que suscríbete lo antes posible a nuestro canal en youtube organización magallón oficial al canal de youtube así que danos like pégale la campanita y es lo que es mejor lo mejor que puedes hacer por nosotros ahorita que necesitamos de tu ayuda así que tú que eres fans fanático de magallón y que recuerdas el oso polar cachetea todos los temas que por ahí han pegado fuerte saludos para ti y salud estamos magallón arrecha mixela